Hola, buenos días. Somos María Ángeles y Lorenzo de la parroquia de San Eugenio Mártir, de Ergés. Estamos ahora mismo delante de la bruta de la Virgen de Lourdes, de la Virgen María. Y bueno, queremos contaros que la Virgen para nosotros es alguien muy especial. La Virgen siempre ha estado en el camino hacia Jesús en nuestra vida. Ella siempre nos ha empujado, nos ha guiado, nos ha puesto en el camino del Señor. En muchísimas ocasiones. Así lo ha sido durante muchas veces que hemos peregrinado hasta la Virgen de Guadalupe. Y por eso queremos hacer esta invitación para que peregrinéis hasta la Virgen de Guadalupe. Para mí la Virgen siempre ha sido pues esa madre que está a tu lado, que te sostiene, que te muestra el camino, que te levanta, que te enseña a ser esposa y te enseña a ser madre. Y nosotros pues, desde los jóvenes hemos hecho predicaciones a Guadalupe. Y ha sido un momento de encuentro con la Virgen precioso, de sentir sus brazos, que nos acogía, que nos sostenía, que nos ayudaba a seguir adelante en el camino de la fe. Por lo que os invitamos a todos a que no perdáis esta oportunidad de ir a Guadalupe, de encontraros con ella y dejarnos abrazar por ella. Que disfrutéis de la peregrinación a Guadalupe. Adiós.